Entonces, a la hora de conformar la nómina, le va a tocar utilizar a Walmer Pacheco. Es que por ahí tiene que ir la línea, Juan y Luis Ángel. Eso sí es un indulto, Sergio. Eso es un indulto. Es un indulto, pero muy seguramente para dar ese indulto tiene que haber, o el profe muy seguramente va a hacer alguna conversación previa con el jugador, ¿cierto? Venga, Walmer, hablemos. Porque el profe también sabe, o sea, yo creo que todos también tenemos en algún momento que ser perdonados por algo. Pero es que si él pasa eso, falla su palabra, Sergio. Y uno conoce a Hernandario Gómez. Él no se va a echar para atrás. Y eso se la voy a discutir hasta el final. Miren, no es que estoy aquí. Estaba muy pendiente de la información. Yo no creo que lo vaya a aceptar, Sergio. Yo la verdad que yo no creo que lo vaya a aceptar. a mí me parece que el técnico se va a parar en la raya. No sé si lo vaya a utilizar. No sé si lo vaya a utilizar. Pero tener a estos tres jugadores ahí me parece que pueden ser manzana de discordia. Como puede aparecer también Gabriel Fuentes en el inicio de la pretemporada, eso no quiere decir que vaya a jugar en junior. Pero se debe al club y tiene que venir al entrenamiento. si no al entrenamiento debe ser que ya está buscando su salida a otra parte. Pero se espera que Gabriel Fuentes vuelva a la pretemporada en dos días con el junior. Se espera. Sí, tiene que presentarse de alguna manera, Juan. Tiene vínculo todavía con el equipo. Es lo que uno espera que se termine dando lo de Gabriel Fuentes. Ahora, no sabemos si el jugador está en la ciudad del jugador. No. Yo no he visto nada en redes. No, no lo sigues. Yo no lo sigo. No, no, no he visto para ver en qué anda. Yo no lo he visto. No, no. Yo no lo veo. Pero qué, qué. Bueno, acabo de ver y él está entrenando, ¿no? Está entrenando, pero no, no parece que no, no parece Barranquilla. No es por estos lares. Pareciera que no es. Sí, no, no parece ser por estos lados, la verdad. Y bueno, tampoco por una ubicación. Pero sí puse una canción de Karol G de fondo. Ah. Sí. Está entrenando, está entrenando, está entrenando Gabriel Fuentes, pero no parece ser, ser por estos lados el jugador. Luis Ángel, ¿ustedes cómo toman que estos jugadores continúan? O sea, yo sé que Sergio está pensando totalmente lo opuesto a usted hoy, pero yo quiero que usted, cómo lo toma y la gente, cómo tomaría que estos jugadores continúen. 306, 60, 77, 85. Ojo, que continúen no quiere decir que vayan a jugar, pero que sí sean parte de la plantilla del Junior. 306, 60, 77, 85. Déjame tu opinión porque te quiero escuchar a quien habla de deportes. Mire, Juan, es fácil no respetar por parte de los directivos la posición de un entrenador. Si tú traes a alguien en el cual confías, en el cual entregas un grupo de trabajo para que lo saque adelante. Hombre, lo más normal es, déjelo que tome las decisiones que a él mejor le parezcan. Al final del torneo se juzgará si eso fue mal, si eso fue bien o si sirvió para que el equipo cambiara. Pero para mí sería una falta de respeto. Uno, a la afición. Dos, al querer, hombre, cambiar el ambiente de una institución. Y número tres, qué pensarán los demás jugadores que están dentro del plantel. Ah, no, yo mañana vengo, hago lo que se me da la gana, me perdona el bolillo, me perdona la directiva, me suspenden tres semanas y vuelvo y juego normalmente. Viste en el punto, Luis Ángel, que estoy totalmente de acuerdo a ti. Como que se presta para el perrateo. Total. Sí, para mí sí. Pero ya, eso sí sería. Es como, mire, por no decirlo. Ya que sería que, Sergio, a ver, cuenta, no sería que. No, ya eso sería para ahí, vámonos y los jugadores, los otros que se supone que son profesionales, empiezan a copiar las malas conductas de sus compañeros. Ya, eso sí sería, mejor dicho, Junior vuelto, nada. Yo no, yo no me imagino ese panorama. Yo no me lo imagino, la verdad. Y si yo veo en el equipo y vámonos. Yo lo veo en el equipo, pero sin, sin que jueguen. Aparte que en esa entrevista de hace una semana dijo ahí vemos dónde los acomodamos o qué manejo se dan. O sea, acomodamos es dónde van a situar los jugadores. Está bien. Él dijo ahí vemos dónde, dónde los acomodan. Ajá. Y después dijo o qué manejo se le da. Y el otro manejo puede ser o rescisión del contrato o simplemente no los tienen en cuenta. Creo, pues. Pero es que ninguno quiere rescindir el contrato. Tienen que pagarle el contrato hasta diciembre a Ortiz si quieren salir de Ortiz. Y lo mismo de Anduesa. Porque él no quiere Anduesa. O sea, él no le gustó Anduesa. Para su, para su equipo. No, no le gustó. No le gustó. Que Anduesa tampoco se ayudó. O sea, Sergio en teoría, si fuera el entrenador, le diera el indulto, Luis Ángel. Sí, Sergio. Perdona. Y eso es lo que le perdona. Porque él dice, él hace un rato dijo como que, ¿quién no puede perdonar al otro? O sea, Sergio agacharía la cabeza y los perdonara. Hace de redentor usted. Yo le, yo le, yo, yo, yo le, o sea, yo perdonaría, yo perdonaría a un solo jugador. En este caso, vuelve Pacheco, porque yo creo que el equipo a estas alturas de campeonato donde no ha conseguido un lateral derecho, me parece que necesita, pero a un solo jugador. Pero ¿por qué lo perdonarías por encima de los otros? Simplemente porque juega bien al fútbol y es el mejor lateral que tiene el junior, por eso. Pero si lo, en teoría, los otros son profesionales también. No, pero es que habría que ver lo deportivo. Si, si analizamos el rendimiento de, de Walmer, de Ortiz y de Albornoz, Walmer es el único que ha terminado. Pero esa no es la excusa, Sergio. No, hombre, yo lo que quiero dejar claro. Hay que ser justo, Sergio. Sí, hay que ser justo, perfecto. Y en eso va la disciplina. Usted no puede premiar a un indisciplinado. Es que allá donde yo. Si usted mañana llega a 3.15 acá, ¿usted cree que Juan Salvador lo va a dejar salir al aire? Yo me la pillo, yo me la pillo. No sé si se va a dar cuenta. Ay, papá. Dale, dale, pruébalo para ver, pruébalo para ver. Por eso lo de lo serio, por eso lo de lo serio, yo no es que quiera que se pase por en junior la indisciplina en alto, pero es que si hay un indulto por parte de la de la parte administrativa, cierto, de la dirigencia, ya queda en lo deportivo para el técnico y el club necesita de alguna manera utilizar a este jugador puntualmente a Walmer, pues toca perdonarlo prácticamente. Pero con todos los incidentes que tiene Walmer, compa, yo te digo, o sea, todos los incidentes, compa, si yo no puedo mostrarle las carnavales, compa, a mi familia, que si yo no puedo esto, compa, ¿cuántos, cuántos, cuántos strikes quieres, compa? Dime. Pero es que Juan, por eso, ahí es donde tiene que ser la directiva quien tome la decisión de rescindir un contrato, Juan. Es que el profe puede decir, yo no voy a usar más a ese jugador, ¿cierto? Yo no voy a usar más a ese jugador, listo, él no lo usa más, él no lo usa más, pero ya el campeonato acabó, prácticamente borró ni cuenta nueva el semestre que viene. Hablando de lo deportivo, yo siempre me enfoco, yo siempre me enfoco en lo deportivo, en lo deportivo es borrón y cuenta nueva. Sí, padre, pero la vida, la vida, y tú la has demostrado con tu trabajo, parte de la disciplina, y la disciplina, si no la tienes en tu trabajo, puedes pensar en lo deportivo, en lo económico, en lo social, pero si tú no tienes disciplina en tu vida, no vas a poder conseguir los objetivos. Hoy en el fútbol, hoy en el fútbol, lo que hay es talento, pero el talento no es el que te va a llevar, es la constancia, la disciplina, y si tienes strikes, y strikes, y strikes, y comienza a pasar, todo aquel que esté alrededor se va a contagiar de eso, porque mira, mira cuántas veces no ha hecho Walmer esto, miren cuántas veces Ortiz no ha hecho esto. Es que partiendo de una contratación, de una matrícula condicional, ahí Junior erra, si sabían que Ortiz le gustaba la joda, ¿cómo que tú le haces un contrato a Ortiz, y lo renuevas si no se porta mal? O sea, ¿cómo así? ¿Acaso el deber ser no es portarse bien? ¿Acaso premian a los que se portan bien para premiar a Ortiz con renovarlo si no se porta bien? Es que eso es lo que yo no he podido entender. Es que Juan, tú has dado en el punto, aquí el tema no pasa tanto por el entrenador, sino por las directivas que perdonan este tipo de situaciones. Si lo de Walmer Pacheco ya es reiterativo, sencillo, venga amigo, así es que toca perder plata, pues vamos a rescindirle contrato, no hay de otra, pero entremos o hagamos el ejercicio mejor. El equipo arranca el campeonato, primera fecha, con Río Negro, con Águilas Doradas, en el Metropolitano, once titular, Martínez. Si a usted lo ponen a elegir, solamente están esos laterales, ¿cierto? ¿Qué prefiere? Herrera. ¿Quiénes son? Castrillón, Walmer, Herrera y Gutiérrez. Las únicas opciones que tendría serían Herrera por derecha, Gutiérrez por izquierda o Herrera por derecha e Inestrosa por izquierda o ya ahí sí le toca echar mano de Castrillón o de Walmer. Prefiero, prefiero hacerlo. Castrillón y Herrera, Herrera por izquierda y Castrillón por derecha. Prefiero hacerlo. Yo no le voy a dar el primer partido titular a Walmer después de todo lo que está pasando. No, señor. Mira, Sergio lo que quiere es que el grupo se termine de reventar. No, no, no. Pareciera, pareciera. No, 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 no. Pero serio, eso es lo que va a terminar pasando. Usted no puede premiar. No, pero no puede decir que yo quiero eso. No puede decir que yo quiero eso porque es que yo parece porque es que lo que usted trata de explicar es que surgió desde que surgió el problema. Se borró en cuenta nueva, no va. Desde que surgió el problema de los apartados, para mí está siempre presente el hecho de que debió la directiva sacarlo del equipo, sacarlo del equipo, pero no lo sacó, el campeonato se acabó. Ya el equipo no clasificó. Prácticamente es un pasemos la página del primer semestre y abramos un capítulo nuevo llamado 2023 segundo semestre. Y ahí es donde yo entro en el análisis ya desde lo deportivo, en donde, hombre, el equipo necesita un lateral derecho, un lateral derecho fijo, porque es que van a ser 20 fechas, 20 fechas que se van a extender hasta noviembre. Se mete la copa. El equipo da basto para extender tanto. Ahora, si me dicen, vuelvo y repito, vamos a traer el lateral derecho o el jueves empieza un lateral derecho. Ah, no, perfecto, listo, Walmer, muchísimas gracias. Está borrado el equipo, está borrado el equipo. Yo prefiero perder plata y salir de todos esos jugadores, jugar el semestre con jugadores de no grandes nombres y subo unos cuantos pelados y listo hasta el otro año. Eso debió hacerlo la directiva. Como le dijo Fua a la Ega, pon la plata tú. Es que eso debió hacerlo la directiva. Pero en serio, pero es que es muy fácil jugar con la plata ajena. Tú sabes lo que es sacar, tú sabes lo que es sacar ese pocotón de plata y que por indemnización y no tenerlos, porque como nadie los quiere, porque es que ni el Bucaramanga los quiere, porque obviamente quién va a querer a esas manzanas podridas en un grupo si lo único que tienen es salida. Alborno tú sabes que viene con la cerveza y Ortiz sabe que viene con la salida. Es que es que, mire, te lo juro, un día lo perdonaron a Ortiz de la multa que le habían puesto y le devolvieron la plata. Y eso no puede ser así. Mire eso. Porque había jugado un par de buenos partidos. Igual el que primero tiene que poner el ejemplo son las directivas. Las directivas son las que primero tienen que poner ese ejemplo y no lo hicieron en su momento. Y no lo hicieron en su momento. Ahora, para mí el equipo, el profe le toca echar mano de lo que tiene, de lo que tiene. Igual, igual arrancando el campeonato, si él decide poner a Herrera como lateral derecho y poner a Gutiérrez como lateral izquierdo y se le dan las cosas por poner ese caso hipotético, perfecto, genial, genial. Yo voy a ser el primero aquí diciendo bien, profe, le salió Gutiérrez respondió o Inestrosa respondió, Herrera respondió como lateral derecho. Genial, ojalá se pueda mantener el equipo así. Yo de todas maneras, si tengo a esos muchachos sentados, yo si los tengo sentados, yo no creo que revienten el grupo. Al contrario, se marca el precedente y quedan ahí. No los no los tienen en cuenta. Es lo que yo creo. O sea, yo no creo que puedan tener mucha influencia sobre el grupo si estos jugadores están apartados y deportivamente no los tienen. Creo, creo. Sí, Juan, a ver, yo, o sea, si el, si el profe los utiliza. ¿Qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? Cuéntame. Si el profe los utiliza, ustedes dicen que se dañen el grupo. Claro que sí, Sergio. Si los utiliza, si los utiliza de titulares, claro, para mí sí. Ahí sí lo dañaría. Una manzana podrida porque le va a dañar lo demás. Tres manzanas te daña todo el canasto, papá. Pero es que por eso ya la manzana está en el canasto, porque tienen que ir a entrenamiento. Por eso mismo. No, no tiene que estar en el canasto. No tiene que estar en el canasto. Tú la puedes sacar del canasto. No, es que el canasto es junior. Las manzanas. El canasto es junior. Bueno, las manzanas son los jugadores. Todas las manzanas. Pero no van a los partidos. Pero tú puedes sacar la canasta. Tú puedes sacar la manzana podrida de la canasta y seguir vendiendo el equipo. Lo sacas. Lo sacas porque si no te va a contagiar. Es que ese es el punto, Juan. Eso es lo que yo voy. Es que no han sacado esas manzanas. Pero porque no hemos visto todavía la parte deportiva. Tenemos que esperar a la primera convocatoria a ver si van a estar o no. Para mí es cuando eso directamente uno sabe si no los va a utilizar porque los vas a ver pasado mañana entrenando y sonriendo y bailando y van a llegar con sobrepeso y van a estar corriendo y tomando fotos y y de pronto la publicación del Junior dice con la mejor actitud borrón y cuenta nueva Junior Díaz pretemporada Díaz y todo el mundo ay sí miren miren está mejor a lo mejor ahí se hizo un tatuaje se hizo un tatuaje mire 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 el brazo está más tatuado porque la gente es así la gente lo que va a buscar en la primera foto para ver si están entregando o no es más la gente mira a ver hasta el jugador que está por ahí atrás en la foto a ver si es tal tal persona por favor ustedes saben cómo es el aficionado del Junior chicos a mí me parece que es una recocha continuar con esos jugadores yo los tuviese apartados me parecería una recocha una falta de respeto con los que sí se cuidan porque es que a eso hay que respetarlos a esos también les tiene que dar cabida son los que se cuidan son los que comen son los que todo entonces a mí me parece que de esa situación los jugadores tienen que darle su respeto y los que no apartarlos para no dañar el tema y y